Muy buenas a todos gente, aquí es vuestro youtuber Maslow Gellar en una nueva entrega de ofertas de videojuegos. Uff, ha pasado ya bastante tiempo desde que hice la última. Pero es que no encuentro ofertas decentes para vosotros. Y sin ofertas decentes prefiero no traer algo y que no os timen. Lo dices, que no es tan difícil rebajar unos cuantos juegos. Bueno, dejando a los agarrados de las empresas de lado, hoy os traigo cosas jugositas y sercis que seguro que os gustarán. ¿Queréis saber que traigo? ¡Pues al turrán! Hoy, en Gioji y Humble Store nos traen ofertas muy interesantes a cada cual más loca. La cosa es que en Gioji solamente le queda 36 horas, puede que menos dependiendo de cuando pueda subir esto, de venta. Así que a correr. ¿Qué ofrece? Pues 20 juegos a cada cual más barato. Tenemos System Shock 2, un juego de la vieja escuela que hará volverse nostálgico a más de uno, por tan solo 2,79 euros. También Two Worlds y Two Worlds 2, entre la... Este es la Epic Edition, uno de los más conocidos RPGs que hubo hace relativamente tiempo en el mercado, cargado de aventuras y rol, por 2,79 euros y 5,49 euros. Otra afición a comprar en este despliegue de contenido es, nada más y nada menos, que Varenheit, también conocido como Indigo Prophecy. Un gran juego que en su día probé, me cautivó y me sumergió en el mundo de Quantum Drift, compañía creadora de Heavy Raid y Beyond Two Souls. Un juego en el que probé por primera vez la toma de decisiones y las diferentes consecuencias que éste podría carrear teniendo varios finales. ¿Qué precio? Solamente 2,79 euros. Porque... ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Mejor comprar la remasterización que tiene los mismos gráficos, pero a mayor precio? ¿O este... esta oferta tan disparatada? Recordad que os dejaré los links en la descripción, pero me es... Porque me es imposible hablar sobre los 20 juegos y también sobre las ofertas de HB. Así que id y echar un vistazo si queréis saber más. A continuación pasamos a la Store de HB. ¿Qué nos traen estos locos? Pues varias ofertas, pero estas están divididas en varias secciones. Para empezar, ¿qué encontramos nada más entrar? Pues que por la compra de cualquier juego de 2K Games, nos regalarán... ¡Spec Ops The Line! ¿No es increíble? Pues si bajamos un poco más abajo, vemos Alien Insolidation de portada. Rebajado un 75% a 12,49€. Y a la derecha podemos comprobar que las ofertas están divididas en categorías. Las de Bethesda y las de Sega. Así que antes de elegir una de ellas, os digo que os podéis encontrar con el pack de... Pioshock. Sí, los 3. Rebajados a un 83% por tan solo 11€. O devolve con un 25% de descuento por 37,49€. El Skyrim a 8€. El Devil Within a 25€. El Dishonored a 8€. Morden la Antepre Sequel a 25€. Ay, necesito tomar aire. Si clicamos en las ofertas de Bethesda, podemos encontrar todos los Skyrim con sus DLCs, tanto el Skyrim normal como la versión Legendary, a un precio más que rebajado. O Wolf's Tale The New Order, a 25€. Y Dishonored la edición Juego del Año o la normal y todos sus DLCs, a un precio más que asequible. Si volvemos y clicamos en la zona de Sega, nos encontramos con Lanyan Insolation y sus DLCs. Además de Binari Domain, un juego que a mí me cotivó por su historia futurista e increíble, por menos de 8€. O también podemos encontrarnos con los clásicos The Sonic, The Sonic o Warhammer e incluso el Space Marine, la colección completa entre otras ofertas. Como ya sabéis, en HB podéis donar el dinero de estos juegos a obras benéficas, si no queréis dárselos a la empresa. ¿Qué obras son las que hay esta vez? Pues las que estéis viendo ahora mismo en pantalla. ¿Os ha gustado esta nueva entrega de ofertas de videojuegos? ¿Vais a pillar algunos? Yo creo que el Alien Insolation World Borderlands lo benéfica. A lo mejor también me pille... Me pille el binari Domain, pues no lo tengo para el ordenador. Bueno, pero antes de terminar el vídeo... Aquí no ha terminado aún. He de notificar un pequeñito problema referente a la serie de DC. Pues... Nos hemos quedado sin vídeos. ¿Qué quiero decir? Que los 8 capítulos siguientes que he grabado, pues... Se jorobó el audio. O más bien, la voz de Dionisidoro. Debido a que no se grabó y me paso yo todo el vídeo hablando a la nada. Cuán loco que oye voces. ¿Qué es lo que había pensado? Pues grabar al partir del nivel en el que estamos. Por desgracia, os perderíais las misiones y subidas de nivel que hemos pasado. Y nos veríais a partir del nivel 26, que es en el que estamos actualmente. Pero vamos, que tampoco es mucho. Pero algunas de las misiones me hacía ilusión que las veáis. Vieséis. Como por ejemplo, una que nos convirtimos en varios demonios luchando junto a Circe para liberar a Trigon. Por ende, había pensado que si vosotros queréis, subo esos vídeos en plan aparte, pero el audio de mi compañero no lo podréis ver. No pudo restaurarlo de ninguna forma. Simplemente no se grabó. No puedo sacar el audio de la nada. Solamente me veréis a mí hablando a la nada y jugando. Como si me faltase un tornillo. ¿Me falta yo un tornillo? Locuras, locuras. O bien, si os da igual, no lo subo. Y continuamos a partir del nivel en el que estamos, como si nada hubiese ocurrido. Por eso mismo, me gustaría que me dejarais vuestra opinión en los comentarios. Claramente, si veo que no opináis, seguiré subiendo. Y aquí no ha pasado nada y todos felices. Así que, en vuestras manos está decidir qué es lo que hago. En definitiva, espero que os haya gustado esta oferta de videojuegos. Recordad que podéis darle like si así ha sido y podéis suscribiros a mi sensual y diagnosticadamente loco canal. En el que cada vez somos más y más y ya somos más de 900 suscriptores. A los mil prometo hacer un especial que seguro que lo estaréis esperando. También podéis compartirlo para que más gente se contagie de esta peligrosa enfermedad que se llama diversión. Y si por el contrario no te ha gustado, puedes darle dislike o bien dejar tu comentario en esa zona tan bonita abajo del video. Y en esta ocasión, debido a lo de DC, sí que os suplico dejar vuestros comentarios y opinar qué es lo que queréis que haga. En vosotros, en vuestras manos está todo esto. Así que, nada más gente, yo me despido por ahora. Un gran y loco saludos a todos y hasta otra.